Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Imaginándonos eso Una defensa que nos están atacando de un lado y de repente giramos y nos están atacando del otro lado Entonces a eso, de eso viene más que todo las punces, una defensa imaginaria Ok, hay diferentes categorías para ello que van a estar participando, pero nos comenté por favor, y las edades me imagino Sí, sí, las edades inician desde el más pequeño que tengamos en nuestra escuela y es más, incentivarlo desde pequeño porque es el nervio de estar en un evento, mientras cuando uno va creciendo desde pequeño, ya eso uno lo mira normal, pero sí desde todas las cintas, desde la cinta blanca hasta la cinta negra y vamos dividiendo, no vamos a poner a competir un cinta blanca contra un cinta negra, así como pasa en el combate nosotros dividimos, igual pasa en las punciones. Entonces, dividimos el novato con el avanzado y así conforme su cinta va a ir presentando una punce que ya está catalogada y ya está dividida para esa cinta que van a presentar Gabriel, esto nace lamentablemente obviamente por una situación de tristeza, pero se ha convertido también ahora en una conmemoración, se ha convertido en una celebración que a lo largo de estas tres ediciones anteriores ha sido para honrar la vida del maestro Gabriel, y obviamente también para conocer cómo esto ha venido trabajándose en nuestro país, en el caso de las punciones. Sí, ¿cuántas escuelas van a gastar? O sea, yo sé que son cuatro las que iniciaron, ¿se mantienen unas cuatro o esto es una invitación abierta? Es una invitación abierta, tenemos hasta el momento, me han confirmado nueve escuelas, nosotros incluidos, y pues esperamos que más que todo sea una fiesta. Como decís vos, surgió por algo triste, la pérdida de nuestro amigo, pero lo hemos querido hacer en una fiesta porque él era así, era muy jovial, a él le gustaba mucho bromear, la pasábamos muy bien con él en los eventos, entonces honrando todo eso de él, es que nació esto. Aparte de que él fue un promotor muy fuerte del punce, a él le gustaba mucho el punce en su escuela, él se esforzaba por mejorar a sus alumnos en el punce, y entonces nosotros queremos incentivar eso también porque, perdón, Nicaragua no tiene muy buen nivel en punce, son dos, tres escuelas las que hacen punce, entonces nosotros queremos ir cosechando, sembrando, sembrando eso para poder cosechar en un futuro buenos atletas para el punce, que no se quita la parte marcial del deporte, ya que el taekwondo no solo sea tirar patadas, sino también la parte marcial que es muy importante, y eso lo hemos venido viendo nosotros que se ha venido perdiendo un poco, entonces queremos rescatar eso honrando la memoria del profe. ¿Cuándo va a ser el campeonato? El domingo 30 de abril, a partir de las 8 de la mañana en el Instituto de Deporte. Ok, entonces estamos hablando que en dos semanas. En dos semanas, sí. Este evento, donde hasta ahorita hay nueve escuelas confirmadas, estas nueve escuelas no solo son de la capital, me imagino que hay... No, hay gente del norte, tengo gente de Masaya que siempre nos apoya, Masaya siempre ha sido una de las escuelas que más ha participado, tiene una gran cantidad de alumnos y nosotros estamos felices de que ya nos confirmaron y ellos están presentes. ¿La convocatoria va a estar abierta todavía? Sí, la convocatoria se cierra hasta el 26 de abril. Ok, ¿y dónde se pueden comunicar para ello? Siempre en el WhatsApp de nosotros, en el 8730-6920, cualquier información ahí, nosotros se la brindamos, está abierto para todas las escuelas que quieran participar y todos son bienvenidos. ¿A partir de qué hora es el evento de este próximo 30 allá en el Instituto? Tenemos pensado iniciar la formación a las 8 de la mañana para poder darle chance a los niños que se preparen, a los adultos de igual forma, tenerlos ya en formación y que seamos puntuales con esto. Porque no sea ahora ni que a 8 iniciamos hasta las 9, no, a las 8, sí, 8 y ya tenerlos formados para poder ir ya iniciando el evento. Como las inscripciones son desde el día anterior, nosotros ya tenemos pensado ya llevar la separación de cada niño, dejarle dicho acá de escuela, este va con este niño, con este niño y así ya irlo. Ya por eso es que se decide una fecha a tope para ya tener todo esto organizado. ¿Cuál es todo el domingo va a ser o hasta qué hora va a culminar? A la hora que tengamos que terminar según las inscripciones porque no podemos dejar ningún niño fuera. ¿Es totalmente gratis o va a tener un costo? Sí, tiene un precio módico el evento, no es caro, nosotros como el Instituto nos presta las instalaciones, entonces nosotros no hacemos grandes cobros, grandes sumas, porque tenemos el apoyo del Instituto de Deportes. Entonces, solo se paga lo básico y pues las gracias a Dios las escuelas están respondiendo al llamado. Excelente. Y mira, creo que quieren entonces en este minuto que me hace falta, que quieran hacer que su niño practique en el condo, donde están ubicados también, aprovechando, no solo están con datos también, para que se inscriban. Estamos ubicados de los bomberos de Libán Montenero, 6 andenes al lago, una cuadra arriba, nos pueden contactar en redes sociales. Pero decílo más lento porque hasta lo viste más rápido que yo. Yo te entendí, de los bomberos de Libán, 6 andenes al lago, una cuadra arriba. ¿Una cuadra arriba? Sí, nos pueden contactar en las redes como TaekwondoSongae en Instagram y en Facebook como Escuela de TaekwondoSongae. Y ya, como les dije en el WhatsApp, al 8730-6920, ahí estamos para servirles cualquier consulta, nos pueden contactar. Yo sé que estás nervioso hoy. Siempre, yo no sé, siempre. Yo sé que andás bien nervioso hoy. Yo creo que eso va a ser, ¿verdad? Yo sé que andás bien nervioso hoy. Yo creo que eso va a ser, ¿verdad? Bueno chicos, muchas gracias. Un placer, un placer. Gracias por tener esta invitación. En este año, el próximo 30 de abril puede asistir desde las 8 de la mañana al Instituto Nicaragüense de Deportes a poder disfrutar de este cuarto campeonato de punces en honor al maestro Pedro Berrío, que lo está organizando este año en la Escuela de TaekwondoSongae. Y usted puede ver nueve escuelas reunidas ahí en este gran evento, donde niños desde cinco años en adelante están participando. Así que terminamos la revista. Dicemos que usted pase un excelente lunes, inicio de semana. Y yo le espero mañana martes, 8 en punto de la mañana. Nos vemos. Gracias.